Buenos días, mi nombre es Josué Neftalí y el día de hoy les voy a hablar acerca de ecuaciones diferenciales, más concretamente sobre la aplicación de estas en un problema muy clásico, el problema de velocidad de escapeo. ¿Cuál es el problema? El problema dice lo siguiente, determina la velocidad de escape de una partícula disparada en dirección radial hacia el exterior de la Tierra, considera sólo la fuerza de gravedad de la Tierra que actúa sobre dicha partícula. Aquí tenemos un diagrama donde se ve la Tierra y cómo estaría escapando nuestra partícula de ella. ¿Qué notación vamos a ocupar? R mayúscula va a ser el radio terrestre, G mayúscula la constante de la gravitación universal de Newton, M mayúscula la masa del planeta, M minúscula la masa de la partícula y R minúscula la distancia del centro de la Tierra a la partícula. V sub E va a ser la velocidad de escape. Para resolver el problema, como es un problema físico, vamos a tener en cuenta algunas consideraciones. ¿Cuáles son estas? La primera consideración va a ser que la velocidad de salida debe de ser tal que la velocidad cuando se encuentre a una distancia muy grande, partícula de la Tierra, tienda a ser cero. En términos matemáticos lo podemos plantear así, como que el límite de la velocidad en función de la distancia R, cuando R tiende a ser muy grande, es cero. ¿Qué leyes físicas se van a plantear? Para resolver el problema vamos a disponer de dos leyes físicas, que es la segunda ley de Newton, la cual establece que la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, y la ley de la gravitación universal de Newton. ¿Por qué? Porque en este caso la suma de todas las fuerzas que estamos aplicando sobre nuestro objeto es únicamente la fuerza de atracción entre el planeta y la partícula, y esa está dada por la ley de atracción de masas de Newton, que establece que es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. El signo negativo se lo estamos poniendo porque estamos considerando el sentido de desplazamiento como el sentido positivo, y la fuerza al estarlo jalando hacia la Tierra, es decir, jalar la partícula en sentido opuesto al desplazamiento, le damos ahí un signo negativo. Ahí como pueden ver en la parte inferior derecha tenemos un diagrama de cuerpo libre de cómo estaría la disposición de las masas. Vamos a establecer el modelo. Partimos nosotros de nuestra ecuación 1 y ecuación 2 planteadas anteriormente. Combinando esas obtenemos lo siguiente, que menos el producto de las masas por la constante gravitacional sobre R al cuadrado es igual a la masa por la aceleración. Si simplificamos m en esa ecuación 3, observen que obtendremos esto, m minúsculo, la simplificamos, queda menos g por m mayúscula sobre R cuadrada es igual a la aceleración. Esa ecuación a su vez la podemos reescribir de esta forma. En vez de poner A, ponemos la derivada de V respecto de T. ¿Por qué? Porque en este caso, como vamos en una sola dimensión, la aceleración la podemos escribir como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y noten que como estamos en una sola dirección, ya omitimos la típica notación vectorial que se usa en física. Noten que 5 ya es una ecuación diferencial, solo que tenemos ahí tres variables, V, R y T. Nosotros en principio solo queremos como variables V y R. Vamos a hacer un poco de manipulaciones para llegar a eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar el segundo miembro de la igualdad por 1, pero ese 1 va a estar disfrazado de R en DR. Al hacer eso, obtenemos lo siguiente. Observen que ahí está S1 disfrazado de R en DR en el segundo miembro. Y si ahí nosotros conmutamos los elementos diferenciales del segundo miembro de la igualdad, 6, podemos escribir lo siguiente. En el segundo miembro, Db sobre DR por DR sobre DT. ¿Y qué viene siendo ese DR en DT? Bueno, pues DR en DT es la variación de la distancia respecto al tiempo, que es nuestra velocidad. Por lo cual, la ecuación 7 queda de esta forma. Y noten que ahí en 8 ya solo tenemos dos variables, V, la velocidad, y R, la distancia, porque G y M son constantes. G es la constante de la gravitación universal de Newton y M es la masa del planeta. Bueno, vamos a resolver ahora nuestra ecuación diferencial, para lo cual vamos a plantear unas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, pues vamos a plantearnos primeramente que la partícula está saliendo de la superficie de la Tierra. Es decir, tenemos la superficie terrestre y justamente en esa superficie está saliendo la partícula. Esa superficie se encuentra a una distancia R mayúscula, que es la distancia del radio terrestre. Y cuando está saliendo de la superficie terrestre, va a ir con una velocidad inicial, que es la velocidad de escape, que nosotros denotamos como V sub E. En términos matemáticos y expresando la velocidad como una función de la distancia R, se puede escribir de la siguiente manera. Como que V, cuando esté en la posición R mayúscula, es decir, la superficie terrestre, sea la velocidad de escape. Esa es nuestra ecuación 9. Con eso, nosotros ya podemos resolver nuestra ecuación diferencial. Noten que primero lo que vamos a hacer es separar variables. El elemento de R, que era un denominador en el segundo miembro, estaba dividiendo, pasa multiplicando al primer miembro. Y como ya tenemos en ambos miembros funciones que solo son de R en un miembro y de V en el otro, podemos integrar. Pero para evitar que salgan las molestas constantes de integración, vamos a poner nuestros límites. Pero estos se van a poner estratégicamente. De la siguiente forma, noten que cuando la velocidad sea una velocidad V arbitraria, pues es porque estamos a una distancia R arbitraria. Recuerden que hay una regla de correspondencia entre V y R. Por otro lado, cuando estemos a una distancia que sea la del radio terrestre, es decir, en la superficie de la Tierra, vamos a tener una velocidad que sea la velocidad inicial, que era la de escape. Por esa forma están planteadas de esta manera los límites de cada integral. Las integrales son sencillas. Al resolver la primera y la segunda, pues podemos hacer lo siguiente. Observen que gm, al ser constante, lo puedo extraer de mi integral en el primer miembro. Y ambas integrales son de la forma u a la n, cuya integral ya resuelta es u a la n más 1 sobre n más 1. Bueno, noten que ya al resolver la integral obtenemos esto. gm sobre r, evaluado desde r mayúscula hasta una r, arbitraria, y ese es igual a v cuadrado sobre 2, desde la velocidad de escape hasta una velocidad que es función de esa r. Si evaluamos los límites que teníamos, recuerden que se están evaluando en r y en el primer miembro y en v en el segundo miembro, obtenemos lo siguiente, como gm sobre r minúscula menos gm sobre r mayúscula, y esto es igual a v al cuadrado, que es una velocidad de función de r, menos la velocidad de escape al cuadrado sobre 2. Lo cual lo podemos separar. El segundo miembro se separa de esta forma. v cuadrada sobre 2 menos v de escape al cuadrado sobre 2. Ahora entra la consideración que teníamos al inicio, que cuando la distancia r se haga muy grande, la velocidad v se hace 0. Entonces nosotros podemos aplicar límite del lado izquierdo cuando r tiende a ser muy grande, o sea, tiende al infinito, y del lado derecho el límite de la velocidad cuando esta tiende a ser 0, cumpliendo de esa forma la consideración 1. Noten que al hacer eso, ambos límites que se están aplicando nos van a dar 0. El del segundo miembro, aquí, y el del primer miembro. Quedando de la siguiente manera. Y aquí basta con simplificar únicamente los signos negativos de ambos lados, y obtenemos esto, que ya nos está dando una regla de correspondencia entre la velocidad de escape, la masa del astro, el radio de dicho astro, y la constante de la gravitación universal de Newton. Despejando la velocidad de escape, obtenemos esto. Y aquí una pregunta interesante a considerar. ¿Por qué no estás considerando el más menos en esa solución? Si es una función cuadrática, que al despejarla hay un más menos. Bueno, esto pasa por la interpretación física. El problema está considerando que la velocidad es positiva en sentido saliente del planeta. Y en este problema en particular, el planeta y la partícula están acomodados de tal manera que la partícula va saliendo del planeta. Por lo tanto, tiene un signo positivo. Y bueno, ya únicamente lo que resta es darle números. Nosotros estamos considerando que el planeta es la Tierra, que la constante es la constante universal de Newton, y el radio de la Tierra y la masa de la Tierra son conocidos. Por tal motivo, al sustituir G, M y R con los datos conocidos, en esta expresión de la velocidad de escape, obtenemos el resultado final. 11,184.05 metros cada segundo. Que esto es aproximadamente 11.2 kilómetros por segundo, que es el dato que dan las bibliografías. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La Universidad Autónoma del Estado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.